Solía ser alguien que siempre postergaba el ejercicio y siempre encontraba una excusa para no hacer deporte o no ir al gym. Me decía a mí mismo que no tengo tiempo, que estoy demasiado cansado o que simplemente no me gustaba. Hasta que me propuse cumplir 8 retos para este año. El primero fue hacer 60 kilómetros en bici, en el cual fui desde Río Bamba hasta Baños y lo logramos. Cree en la magia de los nuevos comienzos, de las nuevas ideas, de los nuevos proyectos, de los nuevos desafíos. Antes ni siquiera avanzaba una subida, pero esta vez con buenos paisajes y un buen clima lo logramos. Llegamos a Baños desde Río Bamba, 60 kilómetros de pura diversión. Y motivado por eso, ahora sí se venía el segundo reto, ir al gym y hacer un cambio físico. Pero lo primero era buscar un gimnasio, así que me acuerdo que cuando yo iba al gimnasio hace tiempos en el colegio, iba uno que se llamaba American, así que fui a verlo. Digo, tras haber cumplido ya el primer reto de ir en bici a baños, nos toca ir por el segundo reto que es hacer un cambio físico. Así que ahorita me estoy yendo al American, es un gimnasio que conocía por el primillo, tal vez que entrenábamos cuando estábamos en el colegio. ¡Saludos al primillo! Así que bueno, voy camino al American a ver qué sucede. Y ya ando llegando al American, mis bros, en el que está ubicado abajo del Hotel Zeus, justamente ahí. Mis bros, ya acabé de preguntar si me decidí por la membresía de tres meses. No sé, como que me dio unas ganas de entrenar ya estando ahí. No sé, como que hubo algo en el ambiente que ya estoy ahora sí motivadísimo ahí. Así que bueno, estos tres meses se vienen buenos. Cuando entré al gimnasio estaba un poco nervioso, no sabía qué esperar. Entonces ahí vi que había un plan de tres meses en el cual decía que es el tiempo mínimo estimado para que alguien pueda ver cambios en una persona. Y entonces ahí sí, como dice mi TikTok. Bueno, a meterle duro al gym. Porque buenos estamos, pero siempre se puede estar mejor. Son las seis de la mañana, mis bros, y hoy estamos listos para el primer día del gym. Mis bros, sí, aún es muy temprano. Por aquí se ve aún las calles de la ciudad que están aún encendidas y aún no hay muchos autos. Está muy bacán cómo está parado tomarse una foto acá. El gimnasio está aproximadamente a unas ocho, nueve cuadritas. Yo pues voy en bici, ¿no? Ahí de paso hago como que caliento un poco. Y llegamos, mis bros, ahora sí, estamos en la calle, esta es la Uruguay y la que sube es la Colombia. Y es aquí donde se encuentra el American Mega Gym. Y mi entrenador, que ahora le digo mi gym bro, me enseñó todo lo que necesitaba para poder empezar. Tanto cómo debo hacer los ejercicios, cómo debo alimentarme, cuánto tiempo debo dormir. Y todo eso que no tenía ni idea que había que tomar en cuenta. Hoy vamos a trabajar lo que es el Curve de Bíceps. Vamos a cerrar un poquito lo que son los coditos. Subimos las manos, bajamos todas las manos. Volvemos a subir. Cada vez que tú subas, viene la respiración un poco más lenta para que se pueda trabajar mejor lo que es el bici. Vamos a hacer el ejercicio de espalda. Vamos a trabajar es dorsal. Cogemos de la diferente forma. Bajamos, nos sentamos, las piernitas vengan más adelante. Tenemos que subir las manos hasta más arriba de tu cabecita. Bajamos lentamente y dejamos unos 5 centímetros más abajo del mentón para que pueda ser bien ejecutado. Vamos a entrenar un poquito lo que es el Cuadriceps, entonces vamos a hacer sentadillas. Si nosotros bajamos, tocamos los glúteos. Si existe un dolor no muy agudo en las piernas, entonces eso quiere decir que estamos trabajando muy bien. Necesitas que bajes hasta el piso. Necesito que trabajen bien esos Cuadriceps. De acuerdo a la valoración que tenemos y la que te hicimos, tienes un peso de 60.5 kilogramos. Lo que yo necesito en este caso es que tú aumentes de masa corporal. Por eso los ejercicios que estamos haciendo de fuerza nos van a ayudar para subir el músculo magro que tenemos nosotros. Tienes de músculo 80.3, es aceptable, tenemos que subir a unos 85. Tienes en este caso grasa visceral. Grasa visceral quiere decir que tenemos un poquito de más de grasita en el abdomen. Entonces, ¿qué necesitamos? Quemar un poco de calorías. Tanto en la comidita como en los ejercicios que tendrían que hacer de alta intensidad para que podamos quemar eso. Y por último, tienes un metabolismo bajo. El metabolismo bajo, ¿cómo le vamos a aumentar? Con los ejercicios de fuerza y con los ejercicios de alta intensidad, vamos a darnos de la mano para que podamos cumplir con nuestro objetivo primero. Lo que nosotros necesitamos en este caso, como usted necesita aumentar de masa corporal, Tú comes arroz, por darte una cifra así, son dos cucharas soperas. Entonces, en este caso lo que yo quiero es que las dos cucharas soperas le bajes a una cuchara sopera que es carbohidrato. Aumentamos un poquito de proteína. A mí me gustaría que comas son las piernas o la pechuga. ¿Por qué? Porque en este caso no tienen grasa. Lo que tendría que venir acompañado con eso son las ensaladas. Un tomatito, un pepinillo y en este caso también sería aguacate. ¿Por qué el aguacate? Porque es una grasa natural. Y acompañado, ¿sabes? De agüites, son de dos a tres litros diarios. Porque en este caso nosotros ya estamos entrenando para ser un atleta. Para culminar en esto tendría que decirte que duermas ocho horitas para que el cuerpo se vuelva a regenerar o te vuelvas a estar completamente nuevo para seguir entrenando. Y también no necesito que tomes muchos lácteos, no necesito que comas dulces, no necesito que comas comida procesada. ¿Qué es comida procesada? Son las papitas fritas, los chupetes, los deadbulls, energizantes, etc. Necesito eso que le sustituyas con agua. Algo bacán también fue que ahí ya pude conocer a más personas que también tenían iguales o similares objetivos al mío y que todos estábamos ahí dándole todos los días para poder lograrlo. Y creo que eso también es algo chévere porque cuando estás en un buen ambiente y con buenos amigos todo sale bien. Y bueno después de varias semanas, de hecho cuatro semanas ya empecé a notar un poco de cambio en mí. Me sentía como que un poco más fuerte, notaba un cambio de actitud, me sentía mucho más positivo e incluso tenía más energía. Empecé a sentirme más seguro de mí mismo y con ganas de seguir enfrentando nuevos retos y seguir entrenando. Y lo más importante que disfruté ya de este asunto de hacer deporte y ahora siempre estoy motivado para ir al gym. ¿Cuántas vamos mi brother? Faltan tres más. Vamos mi brother, vamos, arriba, arriba, arriba terminamos. Las tres últimas repeticiones son las que cuentan. Vamos brother, vamos, vamos. Una, una más, una más, una más, vamos. Vamos, sube, sube, sube papacito, sube. Descansamos. Te cuento que hoy que trabajamos bíceps, trabajamos de espalda, el día de mañana tendríamos que descansar. Ya tendríamos que hacer cuádriceps, lo que son femoral y lo que son glúteos. Al día siguiente tendríamos que hacer pecho, tendríamos que hacer hombros y tendríamos que hacer tríceps. Y por último día quisiera que corras medio horita en la caminadora acompañado con ejercicios de alta intensidad. Por ejemplo hacer unas 20 flexiones de pecho, 20 sentadillas sin peso y por último hacemos unas 25 abdominales. Con eso trabajaríamos todo nuestro cuerpo para poder descansar. Después del entrenamiento mis brothers a darles unos kilómetros en bici. Ya que mi coach, mi gym bro como yo le digo, pues me comentó que al hacer ciclismo nuestro cuerpo adquiere más resistencia. Porque en el gimnasio son muchos movimientos más estáticos. Y cuando se quiere hacer más repeticiones, el cuerpo como que ya no avanza. Entonces me dijo que era recomendable hacer también ciclismo como parte del entrenamiento. Así que bueno, unos buenos kilómetros no están nada mal. Y también me di cuenta que el ejercicio es una parte importante en nuestra vida. No solo para mantenerte saludable, sino para mejorar tu estado mental y emocional. Y bueno, si estás pensando en empezar a hacer deporte, pues te recomiendo que lo hagas. A la final no te vas a arrepentir, es una experiencia súper bacán. No esperes más, empieza hoy mismo. Como que sonó como pauta publicitaria nomás esto.